Música Vámonos Música 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 Ya en Barcelona, acá no hay papás Bueno, corto dos horas, gracias a Dios, casi 13 horas de vuelo total, así que un dolor largo, no aguanto llegar al hotel, bañarme, comer y a disfrutar Barcelona antes del crucero. Chao. Encontré a mi papá, después de dar vuelta como 11 hoteles, encontré el hotel que era, pero llegué a conocer Barcelona, por lo menos. Salud. Gracias. Ahora sí los encontré a los dos, me mataban en el cuarto, descansando, mientras yo, usando la cerveza con mi amaje. ¿Y tú dices qué dirección? La dirección, yo no sabía la dirección del hotel, así que el taxista me dice que hay 11 hoteles que se llaman Ramblas, y empezamos a llamar uno por uno, hasta que llegamos a la conclusión de que me dejaba en un hotel y yo caminaba el resto. La papaya estaba tan buena que se nos olvidó tomarle una foto antes, pero ahí estaba. Bueno, buenos días Barcelona. Amanecimos con esta vista, y el motivo por el cual estamos en Barcelona es para agarrar un crucero. Desayuno hoy en la tarde. Así que vamos a agarrar desayuno, pote al mediodía, y vamos a hacer la tarde. Vamos a agarrar desayuno, y nos vemos en el barco. Chau. El barco. Pel名on. Ahorita la tremenda. desde el crucero Epic saliendo del puerto de Barcelona está mi mamá descansando la comida bajando las calorías y este es el área de los peladitos que están subiendo para el water slide se tiran desde ahí arriba y llegan al tobogán este en la parte de abajo y esta es la parte de la piscina pool deck va a salir al sol llegamos al barco el transporte que nos iba a traer nos dejó porque esperamos en el hotel y resulta que el transporte no llegaba al hotel llegaba a otra estación y cuando llegamos a la estación ya no estaban ahí así que tuve que agarrar un taxi y llegamos un taxi al puerto sin problema llegamos acá por ahí viene mi mamá ahí atrás está vamos a chequear el cuarto y a seguir explorando pero mientras aquí está la piscina listo oh mira ese cuarto mira ese cuarto vamos a ir en otro lugar aquí cama televisor escritorio bocinita ahí y acá balcón con una bonita vista, desde el piso 10, para allá, para acá, excelente, pezacitos parecen tiburones y hay otros allá, parecen tiburoncitos, hay un pocotón por allá, que serán cazones. Ya saliendo del puerto de Barcelona, en camino a Italia, conocer Italia, y nos espera una noche de mar abierto, todo el día de mañana en el mar abierto, y después llegamos a Italia, y aquí disfrutando de la partida, con mi papá, tomando pocas ahí. Hay un party intenso allá, no sé si escuchan, no sé si me escuchan, la gente está gozando allá, aprovechando la salida, y aquí los veo con una vista de puertos. No sé si me voy a escuchar, pero me levanté como a las 4 o 3, 3 de la tarde, ayer fui a ver cuál es el bar que más tarde cerraba, fue el Blizz a las 2 de la mañana, así que me quedé ahí chequeando el área, a ver qué otra cosa podía hacer, y encontré un bar que era muy bueno en banda de rock. Así que, esta noche, o no esta noche, no porque mi mamá quiera ver un par de shows, pero una de estas noches voy a ir de nuevo a chequearnos, porque tocaba muy bien, puro cover. Y, a ver, bueno, hoy me quedé viendo en el balcón, toda la vista, las islas, pasamos por el estrecho de, en medio de dos islas, la isla del sur era isla de Italia, y la isla del norte era una isla de Francia. Y, bueno, llegué al cuarto, ha sido un punto de Time Blacks del océano, que es el que es mar abierto, no se veía nada. Y ahora vamos a cenar, veo un par de shows, creo que es un show de los Beatles, y otro show es de veranza. Y ya, estoy regresando mi mamá con mi plato de comida. Mi mamá viendo por dónde vamos, todavía estamos llegando a Italia, ya estamos llegando a Italia. Esta es la vista, no hay mucho que ver, solamente un barco, por allá al final, no sé si lo van a llegar a ver. Oh, wow, increíble, yo decía que no había nada por aquí, imagínate, que clase de peces, peces habrán, ballena o qué sé yo. Y qué maravilloso ver dos delfines saltando. Sé que ya estamos el lunes, en la noche. Creo que llegamos a Annes a las 7 de la mañana, y nos levantamos a las 5 y media, para la nocturna, con Capri, Compea y Sorrento. Sorrento, muy bien, ya va. Ah, y ahora en la noche, un show de los Beatles, y uno que se llama, es que, Born in Four, me imagino que es dancing. Disfruten la vista mientras tanto. Un show de los Beatles, y uno que se llama, es que, por favor, se llama, es que, por favor, se llama, es que, por favor, se llama, es que, por favor. ¡Gracias!